En el día de hoy pues nos sentimos más que contentos y agradecidos de Dios tenemos, estamos florecidos aquí en el C y tenemos con nosotros el Ministerio Cristo Libera Internacional una grata visita, el cual pues ya usted sabrá y lo irá conociendo según ellos se vayan presentando y vamos a pasar a la pastora Victoria Vandelines que está con nosotros, quien es que encabeza este grupo en el día de hoy el cual yo sé que ellos traen una palabra poderosa para cada uno de ustedes que están ahí plasmados en su pantalla de su televisor Pastora Buenas noches para todos pues hoy traemos buenas noticias para todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales y queremos decirle que Dios tiene todavía los ojos del Señor están sobre esta nación y como lo sabemos bueno porque Dios usa sus herramientas Él tiene herramientas que nos ha dado para que podamos ayudar a la gente esto es un tiempo donde hay muchos problemas, muchas situaciones y la gente no sabe qué hacer y los padres no saben qué hacer así que Dios nos ha traído ha traído a la República Dominicana un ministerio de ayuda, de liberación que es el cual hoy le traemos aquí a todo lo que es el equipo a nivel internacional el pastor Roger Muñoz está con nosotros también mi querido hermano Miguel Matos desde Bauruco ellos han venido junto a otros pastores que irán conociendo durante este tiempo y hemos venido porque sabemos que ustedes nos necesitan somos vacía en las manos de Dios amén así que quiero pasarle, verdad que sí, inmediatamente al pastor Roger que es el presidente a nivel internacional y nacional de Cristo Libera así que, ¿cuáles son las buenas noticias, pastor? bueno, de todos, primeramente, muchas gracias a Jesucristo que es el que nos permite y nos trajo acá a la República Dominicana mis hermanos y gracias al pastor, mi hermano, por el momento de habernos presentado este espacio aquí en la tradición mi hermano, muchas gracias y también gracias, pastora, por haber entendido esta conexión acá el pastor Matos, mi padre, está acá con nosotros mis hermanos, es una buena noticia que le traemos a todos ustedes a todos ustedes una buena noticia sabemos que hay muchos problemas como dice la pastora, muchos problemas y uno de los problemas más grandes que hay es la salud la salud, la gente, la parte de salud muchas enfermedades, muchas cosas y también incluso desempleo muchas cosas que hay pasando y usted va a encontrar hoy aquí la respuesta la respuesta a ese problema que hay que aqueja no solamente a una sola región sino al mundo entero así que quédese ahí yo sé que usted va a ser va a ser bendecido por la información que usted va a recibir hoy Amén Pastor Mato el Pastor Mato es el director a nivel nacional del Ministerio Cristo Olivera estamos formando los alumnos de Santiago y hay muchos alumnos en la ciudad y estamos formando esa estructura para darle ese servicio de amor a la gente ayudarlo porque mucha gente quiere ser libre pero no sabe cómo ser libre Y muchos jóvenes están entrando en terreno peligroso, un terreno de donde no pueden salir. Así que, Pastor Mato, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy buenas noches a todos los radios televidentes por escuchar este maravilloso canal de televisión. Esta noche pues estamos aquí en Santiago. Realmente hemos tenido un recorrido en las cuatro regiones del país y hoy estamos, desde hace unos días ya estamos aquí en Santiago. Hoy el director internacional del Ministerio de Cristo Libero, el Pastor Efraín Muñoz, al junto del coordinador de las Escuelas de Expansiones, el Pastor Efraín Bayona, estamos aquí para hablar sobre lo que Dios está haciendo a nivel de las naciones. Este es un ministerio que está en 34 países y estamos viendo a Dios obrar, sanar, liberar a aquellos que están cautivos. De eso trata el ministerio, de formar, de fortalecer el ministerio nacional e internacional mundial en cuanto al conocimiento sobre la guerra espiritual. Entonces, por eso estamos aquí. Hoy en Santiago, ahorita a las 8 de la noche estaremos donde el Pastor Torre, Osvaldo Torre, ahí el Pastor Roger Muñoz estará y el Pastor Efraín Bayona impartiendo la conferencia de guerra espiritual. Están invitados todos a partir de las 8 de la noche ya para que escuchen este mensaje que Dios tiene para su pueblo y para todos aquellos que sienten que están atados a alguna u otra enfermedad. Dios sana todas las enfermedades. Para Dios no hay nada imposible. De eso se trata. Fíjense que después de la pandemia, los psiquiatras están un poco preocupados porque las personas han estado cayendo en depresiones y Satanás aprovecha la vulnerabilidad de la gente, toda esta situación, para causarle males. Así que, en esta tarde, Pastor Roger, ¿qué usted le dice al público que nos está viendo? Muy bien. Tremenda buena noticia para todos ustedes. Sé que muchos de ustedes están pasando por cosas, situaciones en las que yo pasé. Por eso yo lo que vamos a decir es que es algo que es una tremenda verdad y lo digo con toda autoridad porque yo lo viví. Dice, hermanos, yo era una persona, ahora bien, antes de comentarle, yo vivo en Seattle, Washington, yo me trajo acá a la República Dominicana y estamos viajando a todos los países. Empezamos en la República Dominicana, vamos después a Argentina, a Costa Rica, vamos a recorrer muchas, muchas partes. Bien, yo tenía varios problemas. Uno de los problemas que tenía yo era que sufrieron tachicardia. El corazón, ¿qué corazón? Tres veces de emergencia me llevaron a mí al hospital. Yo en Estados Unidos, tres veces, mi hermano. Yo sé que muchos de ustedes también podrían estar pasando con esa enfermedad o con otro tipo de enfermedades. También tenía también problemas yo de alergias, sobre todo la alergia en la nariz. Yo no podía tener alguien cercano o yo usar perfume porque era enseguida a la nariz, una reina, una suerte tremendo, tremendo, tremendo. Y también tenía yo problemas de colesterol alto, que eso es muy común o el pastor. El colesterol, como la gente usa colesterol, colesterol. Yo sé que muchos de ustedes tienen que sufren colesterol alto. Bueno, yo era uno de esos que sufría colesterol alto. Tremendo. Una pastilla diaria yo me tomaba para el colesterol. De por vida. El médico dijo que era de por vida. Así que yo me acostumbré a usar mi pastilla diaria para el colesterol. Otra cosa que yo tenía, el problema de mis hermanos, era el dolores físicos. Sobre todo los dolores en la espalda, en la cintura. Y eso me agarraba y me bajaba hacia las piernas, rodillas. Era tremendo el dolor que sufría yo. Yo decía, bueno, si fuera que yo me caí, me golpeé. Bueno, es lógico. Pero no, salían dolores así de pronto, así. Y eso era tremendo lo que sufría el pastor. Me acostumbré a las pastillas, siempre a la aspirina, al solto, para el dolor. Otra cosa que yo también se sentiría, mis hermanos, era cansancio. Un cansancio extremo. A pesar que yo me alimentaba bien, o sea, de deporte. Pero fue un cansancio tremendo que a veces yo me acostaba para descansar. Y amanecía peor, más cansado yo amanecía. Y sé que muchos de ustedes están en igual condiciones o peores condiciones. Así que, hermano, para ustedes hacer una buena noticia la solución que obtuve yo. Otra cosa que yo sufría, mis hermanos, era unas pesadillas tremendas. Que ahí siempre soñaba, pesadilla era con perros negros. Me perseguía yo delante, el pastor hizo perros atrás. Un sueño, un perro grandote. Si fuera un perro chiquitico, bueno, chiquitico. Pero era un perro grandote, de negros, me perseguía a mí. Con los colmillos, así, con la boca, así, yo alante de los carros atrás. No siempre era una pesadilla tremenda que sufría yo. Yo sé que ustedes también sufren pesadillas allá. La gente se acostumbra a esas cosas. Otra cosa que yo tenía, mis hermanos, era de que... Era de que yo me acostaba y cuando me acostaba yo sentía que alguien se acostaba al lado mío. Y no era mi esposa. Sentía que alguien se acostaba al lado. Y vi más de dos veces que el colchón se hundió. El colchón se hundía, tremendo, tremendo. Y claro que yo me adapté, me acostumbré a esa situación. Porque si lo comentaba, me iba a decir que yo estaba loco yo. Ya. Otra cosa que era que yo, cuando me acostaba, yo me quedaba paralizado. Me quedaba de acostar. Cerraba los ojos y me quedaba paralizado. Yo decía, pero yo estoy despierto, Dios mío, estoy despierto. Yo hago gimnasia, hago peces y no me puedo mover. Yo razonaba así y no me puedo mover. Tremendo, tremendo. Y yo sé que muchos de ustedes están con ese problemita. Un problemón, un problemón. Otra cosa que yo soñaba era yo volando. Yo volando también. Llegó un momento que me gustaba volar. Yo volando, 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 tremendo sueño que sufre. Yo sé que muchos de ustedes están en ese problemita. Pero que esto es para todo ser humano. Es todo eso. De que ser humano sufre esas cosas. Y otra cosa más yo sufría, mis hermanos. Y esto era tremendo. Tremendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que encontré la solución. Y es la que usted va a decirle ahora. Yo conozco de Jesucristo. Conozco de Jesucristo, el Rey. Yo sé que muchos de ustedes escuchan de Dios, Cristo. Pero créeme decirle que Él es real. Él es real y es poderoso. Y Él murió por usted y por mí en la Cruz del Calvario. Para perdón de pecados y para libertarnos de todas esas enfermedades. Todas esas cosas, la quita o la quita. Bien. Yo aprendí. Estando yo, ya yo, conociendo la Palabra de Dios. El cual usted invito a que me lo haga. Yo aprendí sobre guerra espiritual. Porque hay una guerra que hay. Aprendí sobre lo que es la guerra espiritual. Me puse a ver libros, a aprender la guerra espiritual. Y yo vine a aplicar eso a mi vida. Cuando yo aplico mi vida a eso, aprendo yo. Me hago yo lo que es autoliberación. Que usted también debe hacerse autoliberación. Hago yo autoliberación y empiezo yo a expulsarme de mí, mi cuerpo. Espíritu malignos. Sensaciones que salen de mi cuerpo. El abrazo era así. Y se fue. Chao. Y seguía yo igual también. Y la vez en la cabeza. Y se comía la cabeza y se iban. Total que yo duret por una mañana yo haciendo la autoliberación. Aprendí lo que es autoliberación. Es posible que usted no tenga ni idea de lo que es autoliberación. Pero usted, que usted va a escuchar lo que es autoliberación. Para que usted también aprenda esto, mi hermano. Porque ese es el objetivo. Porque muchos de ustedes están sufriendo con problemas así. Que no tiene solución. Pero tiene solución. Entonces yo desde ese momento ya he sufrido. He sufrido en 2011. Ya hace más de 12 años que ocurrió eso. De ese momento de la mañana que hice. Yo nunca jamás he tomado. O sea, nada hasta la incardia. Se acabó de la incardia. Ese corazón así se acabó. Nunca más se ha ido a hospitalar por la incardia. Esas cosas. Se acabó lo que es el colesterol alto. Que tomaba la pastilla. Es más, ni sé dónde quedó esa pastilla. Eso. Nada. Se acabó el colesterol alto. Se acabó esos dolores que tienen en la espalda. Yo, esos tremendos dolores ahí. Se acabó. Se acabó. Mi hermano, es una realidad. Se acabó eso. Se acabó. Se acabó eso de que yo me acostaba y sentía que alguien se acostaba al lado mío. Se acabó también eso, queridos hermanos. Se acabó eso de que yo me quedaba paralizado así. Se acabó también eso. Es más, es una canción. Se acabó todo. Se acabó. Se acabó todo eso. Mi hermano, hoy soy libre de todas esas cosas. Gracias a Dios. Ahí se comprueba que Cristo, al cual usted va a aceptar a Cristo hoy, se nos ha aceptado. Él llevó las enfermedades en la cruz del caldario. Lo que pasa es que la gente nos ha enseñado de que aceptamos a Cristo Jesús, a Dios, pero seguimos cosas, problemas de enfermedades. Y son espíritus malignos que están ahí, que no nos han enseñado a cómo expulsarlo. Hay que sacarlo, mi hermano. No sé si usted querrá tener su demonio, unos demonios hay que están acabando. No creo. Usted supe la verdad, usted saca su demonio, aprende. Así que ese es el objetivo también que usted aprenda, abra los ojos, para empezar libre de ese problema que estaba ahí. Mi hermano, en ese momento, gracias a Dios, acabe todo eso. Y aquí la buena noticia para cada uno de ustedes. Cuando yo aprendo eso, de que da el espíritu malignos que está en mi cuerpo, y que es libre de ese cuento, mi hermano, yo le propuse dar a conocer eso al mundo entero. Y aquí estamos en este momento, delante de usted, delante de todo el público americano y todo el mundo entero, decirles a ustedes que estaba para ayudarlo. Yo lo que hice fue, mis hermanos, es, si yo veía que alguien sufría taquicardia o diabetes, cualquier tipo de enfermedad, mi hermano, yo me debería ayudarlo a él. Así como yo aprendí, hice autoliberación, también esa persona, yo en el nombre de Jesucristo, el cual usted va a aceptar a Jesucristo hoy, en el nombre de Jesús, yo ayudaba a esas personas y la expulsaba a los demonios que estaban ahí en el nombre de Jesucristo. De eso, de esas personas quedan libres, sanas enseguida. Si la persona tiene diabetes, enseguida se presenta la prueba de diabetes, le aparece ya negativa, nada, es todo normal. Automáticamente, mi hermano, diabetes, que eso es también un puro respeto maligno que están ahí. Entonces, yo a esa persona, en el nombre de Jesucristo, se liberaba, se sanaba, y yo también ahora, yo a esa persona, yo le enseñaba todo mi conocimiento, yo se lo daba a esa persona, la instruía en eso. Ahora esa persona fue liberada, esa persona ahora sabe de liberación, ahora esa persona va también a ayudar a otros, que ese es el punto. Esa persona ahora ayudaba también a Josefino, lo liberaba en el nombre de Jesucristo, y ahora le enseñaba también a Josefino lo que yo le había enseñado a ella, a esa persona, y lo que yo he aprendido. Ya no éramos una sola liberación, en el caso mío inicialmente yo, sino éramos ni dos, ahora éramos tres haciendo liberaciones sanidades. Mi hermano, esto es una buena noticia, y queremos también a usted ayudarlo también en eso, ayudar a usted a ser libre de esas cosas, y también a usted entrenarlo, ayudarlo para que usted ahora, en el nombre de Jesús, también ayude a otros a hacer liberación. Hacer liberación y sanarlo, en el nombre de Jesús sanarlo, porque es posible, porque yo soy prueba real de eso. Yo tenía esos problemas y yo quedé libre de esas cosas para la gloria de Jesucristo. Eso empezó hace 2011, hace 12 años aproximadamente. Hoy en día somos más de un millón a nivel mundial. Es posible, es posible, no, lo más seguro que ha ido a usted en su país, en su ciudad, haya gente que haya sido instruida en guerra espiritual a través del ministerio de Cristo libera, el cual por la gracia de Dios me escogió para esto, mi hermano. Así que usted, estamos en 34 países, extremos coordinadores, eso fue como algo grande. Todo esto, mis hermanos, también que es lo que hice yo, al ver esta información y de tanta gente que necesitan tanta ayuda, se formó una escuela, llamada escuela, una escuela de guerra espiritual, Cristo libera, que usted en este momento puede buscarlo en Google, o en YouTube, escriba mi nombre es Roger Muñoz, y ahí sale todo lo que es Roger Muñoz, o Cristo libera internacional, ahí sale todos los videos, todo está ahí, enseñanza, todo está ahí. Así que hemos, 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 formó una escuela esa, una escuela, como, mire hermano, los que ustedes, todos están ahí, ustedes, ustedes dirán, bueno, este hombre irá a negociar con eso, eso seguro va a vender algo, plata, no, aquí todo eso se le entrega a usted completamente gratis, no tiene que pagar nada, costó hacer toda esa información, videos, editar, impactó usted que sabe lo que es editar, esos tiempos, eso es plata, cuesta, eso me costó todo a mí, pero, pero, soy consciente que Cristo pagó por mí un alto preso, y yo puedo hacer muchas cosas, aún así soy deudor de Cristo, así que eso es lo que se le entrega, completamente gratis, para que usted aprenda guerra espiritual, utiliza con tu liberación, y también usted haga lo mismo, ayude también al vecino, también trae la liberación, y le enseña al vecino, al hermano, al primo, necesariamente hacer liberación, esa escuela está incluida para todos ustedes, pues es una escuela que está a nivel, está comprendiendo el nivel básico, intermedio y avanzado, ¿qué tiempo, cómo va la escuela? Bueno, la escuela es online, está en YouTube, usted busca a mí, le llamo la escuela, eso usted estudia en su tiempo, a la una de la mañana, a la hora que quiera usted, usted puede estudiarlo en su tiempo, no hay ninguna restricción en eso, una facilidad que Dios entrega a eso para todos ustedes, y aquí estamos en República Dominicana, para la gloria de Jesucristo, yendo a cada región, a cada parte, porque ustedes y el mundo deben saber estas cosas, porque la gente no sabe estas cosas, mucha gente y muchos de ustedes con diabetes, que es un simple espíritu maligno que hay que sacarlo, muchas cosas, lupus, cáncer, tumores, todo eso son detrás, operado, son espíritu maligno, ahora aquí le hago la aclaración a usted, no todas las enfermedades son de origen espiritual demoníaco, sí, pero el gran porcentaje, la mayoría, 1 o 25% son de origen espiritual, que si usted, y usted va a aprender, si usted va a aprender de guerras espirituales, y aquí, a través de nosotros, con mucho gusto, ayudamos, porque tenemos eso disponible para cada uno de ustedes, hermanos, usted va a ser libre de eso, mi hermano, esa es una buena noticia, la mejor noticia que usted puede haber recibido, es esta, mi hermano, Cristo, Jesucristo, su señor, su señor, si no señor, incluso pastores, es posible que, yo sé que hay mucha gente que no conoce, no ha aceptado a Cristo Jesús, en el final, vamos a decir, le hacemos la oración, para que usted en este momento, acepte al Jesucristo, como su señor salvador, y ahora usted, si ya, siendo usted de Cristo, usted califica, para que usted decida, toda esta bendición es de sanidad, porque yo sé que muchos de ustedes, están enfermos, incluso, muchos están sin empleo, tienen problemas en sus casas, conflictos en sus casas, hermano, hay mucha brujería, hay muchas cosas que están en casa, en el mundo espiritual demoníaco, en el ambiente, que la gente debe saber, y hay que conocerlo, eso, por eso, a usted se le entrega toda esa herramienta, para que su vida cambie, su hogar cambie, ese hijo que está un poco rebeldía, y ya usted va a saber, que quiere que usted aprenda, lo que enseñamos, y usted va a obrar con ese niño, y le va a expulsar, en el nombre de Jesús, el espíritu maligno de rebeldía, y ese niño queda totalmente dócil, así como le dio usted dosis, los pleitos en su casa, va a quedar totalmente paz en su casa, cuando usted va a perder esa carta, que lo que está esperando es un espíritu maligno, y los santos tengan el nombre de Jesucristo, y esa persona que llega a la paz a su casa, en todas partes eso funciona, es real, yo soy testimonio, testigo de eso real, yo soy libre, gracias a mi Dios por eso, y esa es, la buena cosa para ustedes, así que, mi hermano, recibalo, 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 amén, 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 bueno, tremenda palabra, en el día de hoy, es así, nosotros, tenemos mucho beneficio, de parte de Dios, que todavía nosotros, no conocemos, pero que están ahí, que es para el pueblo, es para aquellos que le creen, es para aquellos que están dispuestos, a pagar el precio, así es, que bueno, pastor, por esa palabra, al final estaremos, orando, estaremos orando, pero yo quiero que pase, el pastor por acá, la pastora Valdelina, pues, le cede el micrófono, para que el pastor, se presente, venga, que usted no se puede quedar, Efraín, Efraín, venga, que usted no se puede escapar, santo, el pastor de Efraín, es la persona, que Dios colocó al lado mío, yo vi un cerro guásito, el hombre vive en, el pastor vive en, en Barranquilla, Colombia, colombiano, yo también soy de Colombia, o el hombre santo de Colombia, de la culpa soy yo, aquí estamos en la familia, que bendición, pastor, presente, lamentablemente, por causa de tiempo, preséntese, y denle un saludo, ahí a la audiencia, amada teleaudiencia, la paz, y el amor de Jesucristo, con todos ustedes, aquí nos puso el reino, el rey de reyes, y señor de señores, al servicio, de esta hermosa, tarea de liberación, es una oportunidad, excepcional, el mundo espiritual, es real, las escuelas de formación, en 34 países, están, a tu servicio, acá en República Dominicana, una tierra de avivamiento, Jesucristo, va a hacer grandes cosas, y este ejército, está creciendo, y vamos para adelante, ayudar, a mantener, esta iglesia de Jesucristo, limpia, libre, y sana, para su segunda venida, victoriosa, amén, 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 que bueno, pues ahí estaba, el pastor, con una palabra poderosa, también, para la audiencia, amado, vuelvo y le reitero, Dios tiene muchas cosas, para nosotros, lo que pasa, es que muchas veces, nosotros somos cabezones, y no las recibimos, por eso, pero Dios tiene, grandes bendiciones, para cada uno, de nosotros, bien, quiero bendecir, de una manera poderosa, a todos aquellos, que están conectados, a través de su pantalla, de su televisor, a lo largo, y a lo ancho, de toda la República Dominicana, la gente, que siempre están ahí, conectados, quiero bendecir, la gente, de la capital dominicana, quiero bendecir, a la adoradora, Nauri González, que siempre, pues está ahí, quiero saludar, a Francisco Trinidad, también, en la capital dominicana, quiero saludar, a la gente del este, la gente de Atomayor, del Rey, que siempre se conecta, con nosotros, mi hermano, Julito Mejía, cariñosamente Julián, un abrazo, para ti, lo tuyo, también, para mi hermano, Felito Ramos, allá, en la Sultana del Este, la gente, de la Romana, que siempre se activa, con nosotros, en esta hora, también, la gente, de la Novia del Atlántico, Puerto Plata, activo, con nosotros, en esta hora, en este toque de queda, de la noche, no hay para nadie, Dios, seguirá siendo fiel, señor director, creo que tenemos una foto, por ahí, ahí están los contactos, para contactos, pueden contactarnos, en el caso, con nosotros, muy bien, excelente, ahí están los contactos, ahí se pueden contactar, quieren oración, de liberación, estos guerreros, que Dios, está uniendo, de diferentes partes, del mundo, para hacer, la obra de Dios, y para que la obra de Dios, siga fluyendo, ahí están los contactos, pueden tomar, sobre todo, aquellos que quieran, entrar a la escuela, invitamos a todos, los que quieren formarse, en la guerra espiritual, ahí está, el 8, 29, 319 87 15, inmediatamente, nos contacten, le enviamos, el link, para que pueda, entrar a la escuela, y ser formado, como un verdadero, guerrero, en la guerra espiritual, si hay que contactos, nos llámenos, Pastor José Miguel Mato, director de él, de la escuela, Cristo Libera, República Dominicana, amén, amén, que bueno, que bueno, señor director, si tenemos la foto, por ahí, bien, ahí tenemos, esa foto, está de fiesta, de cumpleaños, David, de Jesús Medina, ahí está, David de Jesús Medina, pues, muchas bendiciones, esperando, que cumpla, muchos años, más de vida, le deseamos, desde acá, de este programa, Dios, seguirá, siendo fiel, Jesús, espero que la esté pasando, bien, en familia, allá, en los jazmines, de Pekín, Jesús Medina, muchas felicidades, bien, pues, seguimos acá, seguimos, seguimos, saludamos a toda la vasta audiencia, que está ahí, y, quiero hacerle, una preguntita, al pastor, pastor, cuál ha sido la escogida, que usted ha recibido, acá en República Dominicana, cómo la han tratado, los santiagueros, esa pregunta, me gusta, mi hermano, porque esa verdad, la puedo identificar, de gran amor, del pueblo, acá en República Dominicana, tremendo, la gente aquí, muy amigable, muy social, me siento en casa, mi hermano, que bueno, que bueno, muy amigable, y la comida aquí, usa vos, la comida, el que viene a esta pequeña isla, no se quiere ir, para todos, hemos visto en cada abrazo, en cada saludo, en cada palabra, de aliento, del pueblo dominicano, el amor de Cristo reflejado, ha sido excepcional, la acogida que nos han dado, y así tenemos nosotros, nuestro corazón, puesto al servicio, de todos ustedes, para llevar este mensaje, de liberación. Que bueno, que bueno, vamos, para que usted me le dé, a la encargada del grupo, venga, 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 a la pastora Valdelina, para que ella, nos explique, tienes unos, unos cinco minutos, para que ella nos explique, cuáles son los pasos a seguir, yo sé que ella, como encargada también, yo sé que tiene una palabra. A mí, tenemos aquí también, a una pastora, de México, que queramos también, que ella pasara por aquí, venga, 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 es una mujer, también es una guerrera, y ha venido de muy lejos, que bueno, que bueno. muy bien, su experiencia, su experiencia en este, verdad, en este ministerio tan amplio, porque es un ministerio muy amplio. Tiene el micrófono. amén, 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 pues es una herramienta muy necesaria para todo hijo de Dios, si queremos libertad, ensanchamiento en nuestra iglesia, abracen este, esta visión que es de Jesucristo, porque Jesús, no solo predicaba, sino que sanaba, libertaba, ministraba, Jesús tenía un ministerio completo, y creo que todo pastor, toda iglesia, todo hijo de Dios, debemos de abrazar esta visión de Jesucristo, y bueno, aquí están abiertas la escuela de Cristo Libera Internacional, estamos aquí en República Dominicana, Santo Domingo, y bueno, está abierta la escuela para que todos aquellos que dispongan su corazón, puedan inscribirse y convertirse en esos guerreros, que el Señor está esperando para ir a hacer la gran comisión, que Dios Todopoderoso nos ha encomendado, a todos los hijos de Dios, esto es para todos, todo aquel que en mí cree, dice el Señor, echará fuera demonios en mi nombre, así es que es para todos, para todos los hijos de Dios, no solo para los pastores, sino para todos aquellos que han aceptado a Jesús, como Señor de su vida. Amén, y el pan de los hijos es ser libre, o sea, hay cosas que nosotros como hijos nos pertenecen, y el Señor quiere que todos, todo aquel que lo busque sea libre, no solamente que se conforme con la salvación, sino que también busque su liberación espiritual, emocional, emocional y física, porque son varias cosas que tienen que ver con la salud, la salud mental, la salud espiritual, la salud emocional, y la salud física, así que queremos animar a los creyentes que nos están mirando, para que entren a la escuela, estamos disponibles, mi teléfono es el 829-925-6652, 829-925-6652, estamos aquí en Santiago, y queremos invitar a los que son de Santiago, para que nos contacten, queremos ayudar a los pastores, sobre todo los pastores, presidentes, sonales, ministerios, que quieran utilizar, los conocimientos que tenemos, pues eso es gratis, eso, usted solo nos llama, y de una vez, lo ponemos en el camino, para que todos juntos, marchemos en este gran ministerio, también tenemos aquí a otras personas, que nos gustaría que dieran un saludo, en los minutitos, como el pastor, Miguel Rosario, si puede venir rápidamente, para que, él está en Bonau, él está en Bonau, y él es representante también Juan, está por aquí el pastor Juan, de este Cotuí, también venga, rapidito, para que puedan dar, su experiencia, tenemos a la secretaria, también del ministerio, aquí en República Dominicana, ella también, esta dama hermosa, que está por aquí, mira, son tremendos, un saludo rapidito, amén, Dios le bendiga, mis hermanos, le damos, gracias a cada uno de ustedes, por brindarnos este espacio, para reconocernos, como ministerio, y a nuestra pastora querida, por darnos, esta hermosa oportunidad, amén, saludos, mis amados, Dios le bendiga, a nosotros, es un honor, poder llegar a usted, ahí en casita, donde está viendo, esta transmisión, con un saludo, estamos ubicados, en la provincia, Monseñor Noel, y hemos conocido, a Cristo Libera, Y de verdad que estamos sorprendidos Esperamos que usted también conozca esta escuela Para que el poder del Evangelio Y la fórmula que Jesucristo utilizó Para llegar a la gente A través del mensaje, la liberación y la sanidad Eso es Cristo libero Amén Excelente, así mismo estamos sumamente agradecidos y contentos Con Dios primeramente y luego con el privilegio Que nos ha concedido de conocer este ministerio Cristo libera internacional Pastor Juan Mugia desde Cotuí Y también le exhortamos que nos contacte A los números que están ahí para que estudie Y se prepare mejor Para que pueda hacer un eficiente trabajo En la obra del Señor Bendiciones Amén Tenemos a Deysi también Y a Pacil y Merina Que también son parte de ella Pacil viene de Santo Domingo Deysi es de Santiago también Dios le bendiga Mi nombre es Deysi Betansi Misionera y Maestra del Ministerio Cristo Libera El cual puedo decirle que para mí ha sido lo máximo El por qué Porque yo vivía oprimida de diversas cosas De enfermedades Desde que conocí este Ministerio Cristo Libera Hoy no sufro de nada Porque ha sido sanada Y así como yo he sido sanada También usted puede ser sanada Cuando usted le crea el Ministerio Cristo Libera Por eso se llama Cristo Libera Internacional Amén Pero tenemos una persona muy especial Que va de país a país Que es Junior Él quizá no puede decir muchas cosas Pero está muy contento Mírenlo ahí Él es una persona muy especial Y el ángel Y el ángel del grupo Sí señor Pacil, ¿dónde está Pacil? Dios le bendiga Mi nombre es Pacil Medina De verdad que este Ministerio ha sido lo más grande Que hemos podido conocer Porque el Señor nos manda Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Y echar fuera demonios Y salgan los enfermos Y si nosotros los cristianos No echamos los demonios fuera ¿Quién lo va a echar entonces? Exacto Dios le bendiga Muy bien Quiero decirle que Junior Es el hijo del Pastor Roger Y él es Le acompaña a todos A todas partes del mundo Él lo acompaña Así que Dios le va a dar una gran fuerza Este muchacho Algo increíble Bueno Nosotros estamos muy contentos De verdad De que Inocencio Nos haya permitido estar aquí En su programa Estamos a la urgen Usted me debió una visita El varón Wilfredo Wilfredo me dijo Yo voy a hablar con la pastora Estoy esperando esa visita Sí, está bien Estaremos por aquí Trayendo un tema de actualidad Un tema que podamos colaborar Y ayudar a la población A ser sano Así que muchas gracias Por permitirme estar en tu programa Qué bueno Gracias a ustedes por venir Yo sé que esto va a ser de gran bendición Cuando el pueblo se reúne Es el tiempo de que las naciones se unan Y eso es lo que está pasando Bien, pues Vamos a dejar al pastor Para que ya en unos minutos Que nos faltan Dos minutos Que nos haga una oración de liberación Amén Gracias, pastor Gracias por ustedes Ok Como usted ya va acá En la liberación Para No lo digo yo Lo dice la Biblia Y eso lo he comprobado Muy bien O sea que la persona Para que sea sanada En el nombre de Jesucristo O sea, debe esconder Que sea de Jesucristo Entonces yo a usted Que está ahí Eso que ninguno Eso que mucho Eso me habría No No son cristianos Yo creo que usted Una oración Muy simple Muy sencilla Pero importante Luego de esta oración Haré una otra oración Para su sanidad Y usted va a ver El resultado ahí Amén Entonces repite esta oración Repítela por favor Repítela Que se escuche Diga Señor Jesucristo Eres el Hijo de Dios Que viniste a la tierra A morir por mis pecados En la cruz del Calvario Señor Jesucristo Hoy te recibo Y te acepto Con mi único Señor Y suficiente Salvador Vengo arrepentido A pedirte perdón Por todos mis pecados Gracias Jesús Por perdonarme Lo acepto Escribe mi nombre En el libro De la vida Porque quiero pasar contigo La eternidad Espíritu Santo De Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra a morir en mi Gracias Jesús Porque yo sé Que a partir de hoy Mi vida Ha cambiado Porque yo sé Que todos mis pecados Esa maldad Es que yo cometía Que cometí Quedaron ya Perdonadas Borradas Y lo que realmente Importa Interesa Es mi vida De aquí en adelante Un nuevo comienzo Hoy tengo un Dios Un Salvador Que eres tú Jesucristo Amén Amén Mi hermano Gloria a Dios Si utiliza esta oración Usted ahora es Hermano mío Usted ahora es De Cristo Ok Eso es muy importante Mi consejo es Busques una iglesia De sana doctrina Cristiana Para que usted Se congrega Y crezca en la fe Ahí Tiene que conocer Más a Jesucristo Y si cualquier cosa Necesita más información Pues ahí nos contacta Para indicarle Certas cosas Acerca de eso Bien Ahora usted Si le va a hacer Una oración Ahí Ok Usted va a ser Liberado Sanado Ahí Ok Cierrenme los ojos Ahí Todo lo que están Ahí Cierrenme los ojos Ahí Ok Tranquilos En el nombre De Jesucristo Le ordeno A todo espíritu Maligno Que suelte A mis hermanos Ellos Acaban Acaban de Setar a Jesucristo Como su señor El salvador Y eso Los hace Hijo de Dios Los pecados De ellos Fueron quitados Ya demonios Ya fueron quitados Que la razón Por la cual Estaban ustedes Ahí Las maldiciones Fueron quitadas De ellos Ya y usted lo sabe Muy bien Los pactos Que habían hecho En brujería Lo que sea Ya fue destruido Porque Cristo Con su sangre Hizo un pacto De sangre Ahí Y de bendición Así que Demoníacos A la cuenta De tres Recojan sus cosas Que trajeron ellos Si les trajeron Lupus Cáncer Tumor Diabetes Colesterol Lo que sea Recojan todo Ahí A la cuenta De tres Van a salir de ahí Y van a ser Pulsados para Dentro del abismo Todos ustedes Y nunca más Van a regresar a ellos Rápido Recuerdan todo De ellos también De su esposo De su esposa De sus hijos Recuerdan todo Ahí Y también De sus casas No van a dejar Nada en ellos Ellos son hijos De Dios Ahora La sangre Se lo compró Y lo limpió Así que Así que De cuánto A la una Prepárense A las dos Y a las tres Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera todo Para la misma Enseguida Sin regreso En el nombre de Jesús Fuera de ahí Libres Fuera diabetes Fuera colesterol Fuera alta presión Fuera tumor Cansancio Debilidad Ruina Escasez Miseria Pleito Fuera todo de ahí Todos los reinos de ahí En el nombre de Jesús Fuera 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 de ahí También en sus casas En el nombre de Jesús Fuera ahí Libres Libres y sanos En el nombre de Jesús Libres y sanos Todos acabo ya Todos acabo ya Libres y sanos En el nombre de Jesús Mis hermanos No tengo plata ni oro Mas lo que tengo Les doy En el nombre de Jesús Son libres y sanos Para honra y gloria De Jesucristo Dele gracias Para ese Dígale gracias A Jesucristo Sanado y liberado Gracias Jesucristo Gracias Gracias Jesucristo Gracias Reynillo Ahora hermano Ya sabe hermano Ahora Ahí está el teléfono Contáctenos Para seguirte ayudándolo Y también usted Entra a estudiar con nosotros Guerra espiritual Porque usted fue libre hoy Ahora tengo que aprender Para que vayan a otros A liberar Amén Amén Bien Hemos llegado a la parte final De este programa Dios seguirá siendo fiel Gracias Al Ministerio Internacional Cristo Libera Gracias a la pastora Victoria Vanderline Puede ser el enlace Gracias a todos los que han estado ahí Mañana seguimos Con más de Dios Seguirá siendo fiel Hasta la próxima Estás viendo Santiago TV